¡Suscríbete al canal! Yo creo que no le quitan, que es falso. Uruguay no le va a quitar el invicto a Argentina. Si fuera al revés, si fuera en el otro lado del río de la Plata, aún le daría algo de opciones. Pero jugando en casa Argentina, jugando además en la bombonera, uno de mis estadios fetiches del mundo, y además con esa alegría que ves entrenar a Argentina, con Messi descansadito, yo creo que no. Yo creo que en todo caso el invicto de Argentina peligra en la siguiente fecha, cuando tengan que visitar a Brasil. Pero aquí, en el mejor de los casos para Uruguay, sin demeritar al conjunto de Bielsa, yo me imagino en el mejor de los casos para la Celeste un empate. Pero lo más normal es que mañana gane Argentina. Así es. La semana pasada que tuvo esa celebración del Balón de Oro, a pesar de que perdieron, pero a media máquina y terminó incluso marcando un gol ante su afición Lionel Messi el viernes anterior. Ahora, Messi, lo mencionamos, anotó con el Inter de Miami. Ahora, ¿no anotará verdadero o falso? Falso. Yo creo que esto, a la hora de apostar por que si Messi va a marcar goles o no, esto es como pensar, a ver, va a salir el sol mañana, lo más normal es que salga el sol. Habrá un día en el que no saldrá y nos moriremos todos, pero lo más normal es que salga el sol mañana, ¿no? Y a ver, Argentina lleva siete goles a favor, ninguno en contra, y tres de esos siete goles los ha hecho Leo Messi. Y tampoco necesita estar al 100% físicamente, solo necesita que haya una faltita al borde del área, que haya algún penal, que haya alguna acción de esas en las que aparece desde la segunda línea con un centro atrás. Yo creo que Messi tiene muchas opciones de seguir anotando goles para la selección argentina mañana. Es lo que tiene, estar en un pic de su carrera en donde se puede administrar, y se sabe administrar para esos momentos claves y conseguir esos recursos. Ahora, ¿verdadero o falso le marcarán gol al Dibu? ¿Recibe gol a Argentina? Yo creo que sí. Yo creo, esto he estado consultando con la bolita de cristal y me huele que sí, y además te voy a dar hasta el goleador. Va a marcar gol Luis Suárez, para que el dolor de Messi no sea tan profundo, porque si marca su amigo va a estar muy contento. Claro, claro. Y además, para que Luis Suárez le ponga las cosas difíciles a Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa no lo quiere tener más en la selección, obviamente, porque Darwin Núñez es 12 años más joven y es un delanterazo también. Pero ahora Luis Suárez tiene esa oportunidad de decirle a Marcelo Bielsa, presente, de anotar gol en la bombonera, que también no es una mala pieza de caza, y para reivindicarse y para decirle a Messi, oye, Leo, estoy listo para irme el año que viene al Inter Miami contigo. Sí, que es algo que todo el mundo ha esperado. Y lástima porque, bueno, la elección de Cavani abrió la puerta, entre otros, al tema de Suárez. A Federico Viñas, que también está recibiendo su primer llamado ya oficial de selección. ¿Cómo ves entonces al jugador de la MX también? ¿Le ves participación? ¿Qué dice tu bola mágica? ¿A quién te refieres? Claro que te perdí un momento. A Federico Viñas. Hombre, yo espero que sí. Yo espero que sí, porque me gusta en el lateral izquierdo. A mí es un jugador que me gusta. Depende mucho de Bielsa y depende mucho de lo que se atreva en la bombonera. Pero yo creo que no va a ser la última, la última vez que vaya seleccionado. Mañana no es un día para hacer pruebas, desgraciadamente para Marcelo Bielsa. Mejor contra Bolivia. Mejor contra Bolivia, que es el siguiente partido. Y ahí sí que Luis Suárez va a poder jugar con mucha más calma. Y Viñas, por qué no, puede tener su debut con la Celeste. Así es, seguramente. Gracias, Alex. Te mandamos un fuerte abrazo. Argentina lidera la tabla de posiciones en la eliminatoria de Conmebol para el Mundial de 2026. Cuatro triunfos en cuatro juegos. Paso perfecto detrás de los talizuelestes. Hay un triple empate con siete unidades entre Uruguay, Brasil y Venezuela.